¿Qué pasa con el gobierno de Norteamérica? En el tema de la iniciativa Mérida, el presidente de la República ha dado instrucciones muy claras de trabajar en el tema del combate a las adicciones, que es una de las prioridades del gobierno de la República. Pero sumado a la declaración de la posibilidad de intervención de Estados Unidos, ¿combinado eso con la iniciativa Mérida fue...? No, la iniciativa Mérida no tiene un tema de intervención, la iniciativa Mérida es un programa que tiene muchos años y que por ejemplo está, y lo estamos enfocando al tema de la capacitación y al tema del combate a las adicciones. Y control de armas también, ¿no? Sí, control de armas es aparte. El uso de la fuerza es un recurso más del gobierno de la República y es el último en los recursos. Esa es la instrucción que ha dado el presidente y así estamos trabajando. Yo le quiero agradecer, pero pues ya me tengo que retirar a la mesa. Bueno, bueno, ¿cómo vamos a poder obtener una percepción? Pues sabemos que la percepción de los ciudadanos es que existe la inseguridad y estamos conscientes de que existe. Estamos trabajando, los plazos que ha fijado el secretario de Razo son muy claros y los vamos a cumplir. Entonces, yo les agradezco mucho a todos ustedes. Me dijo tres años, en tres años estaremos dando resultados claros. Sí, bueno, es muy claro que la unidad de inteligencia financiera que dirige el licenciado Santiago Nieto ha estado dando resultados, ha estado asegurando cuentas, ha estado vinculando a personas, se tiene asegurado cantidades importantes de dinero y esa es parte de la estrategia del gobierno de la República, atacar las causas, atacar a las organizaciones criminales como un ente financiero y creo que lo estamos logrando. Así que...